Hola amigos, seguimos con esta ruta por Inglaterra y ahora le toca el turno a Abad, lugar patrimonio de la humanidad que nos enamorará con sus ruinas romanas, arquitectura y mucho más. No te lo pierdas. Hola viajeros, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Abad, una de las ciudades más bonitas y elegantes del Reino Unido. En este vídeo os voy a mostrar que podemos ver en este lugar patrimonio de la humanidad que destaca sobre todo por su arquitectura georgiana y ruinas romanas, entre otras cosas. Vamos a empezar por su plato fuerte que son las termas romanas, el monumento más destacado y que voy a aprovechar su visita para contaros un poco la historia de Abad. Comenzamos. En esta preciosa ciudad inglesa, la importancia del agua queda patente en muchos lugares hoy en día, pero ya en el pasado le dieron el protagonismo que se merecía. Entrar en las termas romanas de Abad nos permite visitar las mejores ruinas romanas del Reino Unido y aprender la importancia de estos espacios para los romanos que se relajaban aquí hace miles de años en sus manantiales. Estos baños romanos se encuentran en el casco antiguo y su origen se remonta al siglo IX a.C. con los celtas, aunque hasta la época romana pues no llegaron a las dimensiones que tienen actualmente. Así, aunque al leer cosas sobre Abad parece que su historia comienza con los romanos, la realidad es que nace con el rey celta Vladut en el año 863 a.C. que se convirtió en el rey de los pretones y fundó la ciudad de Caerbadum, Bad, y dedicó las fuentes termales a la reina celta Sul. Dice la leyenda que Vladut contrajo la lepra y se curó tras bañarse en estos manantiales. Siglos más tarde los romanos llegaron a la zona y la nombraron Aguae Sulis. Las aguas de Sulis, la diosa celta, ya ampliarían el espacio y lo dotarían con las distintas zonas que podemos visitar ahora. Si os lo estabais preguntando, actualmente solo se puede hacer una visita cultural de las termas, no nos podemos bañar, pero sí que he leído que se puede beber por las propiedades que tiene, aunque apetece muy poco, la verdad. ¡Puah! Y que sepáis que la entrada cuesta unas 26 libras entre semana, que es un poco más barato que si venís los fines de semana, incluye un audio guía con la explicación de todo el sitio en diferentes idiomas, incluido el español. Tras el fin del dominio romano en Gran Bretaña, las termas se abandonaron y no serían recuperadas hasta el siglo XII por el obispo de Vaz, y ya en el XVIII se modificaron y dejaron tal y como se presentan hoy en día. Durante la visita pasamos por el manantial sagrado, donde fluye agua a altas temperaturas, un pequeño museo romano con mosaicos, recursos interactivos y piezas encontradas en las excavaciones, o el Gran Baño, una espectacular piscina de agua caliente que fluye directamente desde el manantial. Bueno, aunque lamentablemente no se pueda beber, que menos mal por otro lado, a mí me ha encantado porque todo lo relacionado con el pasado romano me gusta. Ahora vamos con otra cosa. Hablaba que era medio verdad, aunque se puede beber de aquí. Mira, se puede coger un vasito y se puede beber. Pues claro. Está caliente, caliente. Madre mía asqueroso, de verdad. Pero bueno. Como curiosidad, ten en cuenta que se puede tomar el afternoon tea, el típico té inglés, en el pump room restaurant de los propios baños romanos, por unas 65 libras. Y si te quedas con ganas de un baño termal, pues puedes reservarte un rato para ir al Thermae Bath Spa, con una piscina en la azotea, para daros un caprichito. Por cierto, si llegáis aquí a Bath en coche, como nosotros, en el Charlotte Street Car Park, lo podéis dejar todo el día. Voy a dejar ahora aquí los precios para que lo veáis, y está muy cerca del centro. Justo al lado de los baños romanos, encontramos otro de los lugares de interés de Bath, su abadía, con nombre oficial de iglesia de San Pedro y San Pablo, y de estilo gótico, que es otro de los lugares de Bath que no nos podemos perder. El origen de esta construcción se remonta al siglo VII, aunque su aspecto actual es de finales del XV. Por fuera es espectacular. Destacan los ángeles subiendo y bajando del cielo con escaleras, y en su interior una impresionante bóveda, vidrieras, que en una incluso podemos ver como coronan al primer rey de Inglaterra, Edgar, en el año 973, y memoriales de guerra o monumentos a célebres personajes de Bath. La visita al interior es gratuita, pero también hay opción de subir a la torre y tener una fantástica panorámica de la ciudad. Para ello tienes que reservar el Tower Tour, que cuesta unas 10 libras y dura una hora. El pequeño centro histórico de Bath es un lugar perfecto para conocer a pie y callejear entre edificios de estilo neoclásico y arquitectura georgiana. Por aquí podéis anotar algunos lugares interesantes para pasar, como la plaza de Ave y Green o la Queen Square. También la Victoria Art Gallery, nombrada así para celebrar los 70 años de la reina en el trono, y en su interior pues hay una colección de más de 1.500 objetos. Los Parade Gardens, que son de pago, o el Guildhall Market, el mercado más antiguo de la ciudad, que lleva más de 800 años en el mismo lugar. También será habitual cruzarnos con cantantes callejeros que animan nuestro recorrido. El día anterior en Bristol vimos por primera vez el río Avon, que os dejo por aquí el vídeo de esta ciudad, que es preciosa por si queréis verlo. Pero resulta que Bath se encuentra también atravesada por este mismo río y hay varios puentes para cruzar de un lado a otro de la ciudad, entre ellos el puente Pulteni, el de los más bonitos que hay para ver aquí. Si habéis estado en Florencia, os traerá recuerdos a esta ciudad italiana, ya que el arquitecto Robert Adam se basó en el Ponte Vecchio para su construcción. Además, tiene tiendas en su interior, siendo uno de los 4 o 5 puentes de todo el mundo que está lleno de tiendas y cafés a ambos lados. Así que vamos a cruzarlo a ver cómo es por dentro. Un lugar curioso es el restaurante Sally Loom's, situado en una de las casas más antiguas de Bath. Hemos venido a comer aquí en Bath, al Sally Loom's, que aquí lo que hacen es los buns, son los típicos, son como unos bollos que parten por la mitad y se pueden pedir tanto dulces, que son los típicos, como salados. Vamos a probarlo, que son bastante grandes y os comento. Aquí podemos probar el conocido bun, una receta que trajo a la ciudad Sally Loom's, en 1680 de Francia. Bueno, nosotros nos hemos pedido dos salados para compartir y uno dulce de postre. Este de aquí es de salmón ahumado, que lleva como una especie de queso. Este de aquí es de queso brie con frutos rojos. Y este de aquí es el cinnamon bun, que era como el más famoso, es de canela y tiene que estar súper bueno también. Como veis son enormes, de hecho es medio, realmente si os pedís uno entero, pues fijaros lo que es. Y yo creo que con esto ponemos a los tres perfectamente. Además hay un museo gratuito que no tiene mucho interés. Este pues recrea una antigua cocina georgiana, donde se puede ver el horno original, que utilizaba la panadera, y que siguió en uso hasta finales del siglo XIX. Que sepáis también que no reserva, entonces si queréis venir, venid pronto, porque se forma cola. Además de conocer todas estas maravillas que os estoy mostrando de Bath, también podemos seguir los pasos de la escritora Jane Austen, que vivió aquí cinco años e inspiró algunas de sus obras más famosas. Para los fans de Orgullo y Prejuicio, en Bath hay un museo dedicado a esta famosa novelista, que se encuentra en la calle en la que vivió y se centra en la influencia que tuvo la ciudad de Bath, en sus libros y personajes. En su interior también hay un salón de té inspirado en los personajes de la escritora. Y otra atracción interesante que no nos dio tiempo a disfrutar es la Mary Shelley House of Frankenstein. En la zona más victoriana de la ciudad se encuentran los Bath Assembly Rooms y el Fashion Museum, unos lujosos salones que se pueden visitar. Ahora vamos a conocer uno de los ejemplos más famosos de arquitectura georgiana que se pueden ver en toda Gran Bretaña. Uno de los lugares que más curiosidad me despertó de aquí de Bath, cuando estaba buscando qué ver en la ciudad, es este de aquí, que estamos en The Circus. El lugar fue diseñado por un arquitecto que se llamaba John Wood y luego al final lo terminó el hijo del trabajo. Y lo curioso de aquí es que tiene el diámetro igual que el del Stone Age, que cuando tenga el vídeo, que lo vamos a citar también, os lo dejaré por aquí. Pero no solo eso, lo que más me llamó la atención es que si se mira desde el cielo, The Circus, junto con The Royal Crescent, que es otro de los lugares característicos de Bath, que no os podéis perder, desde el cielo forman una especie de luna y sol de la simbología masónica. A mí realmente me parece una llave, pero se ve algo. Así que mola, ¿eh? El sitio este que veis aquí detrás de mí es The Royal Crescent, que es el que os he dicho que junto con The Circus formaba esa curiosa forma desde el aire. Y como veis, son una serie de casas dispuestas en forma de media luna sobre un parque de césped que se levantaron en el siglo XVIII. Y lo curioso aquí es que esa disposición está basada un poco en los templos druidas dedicados a la luna. Ahora se ubica aquí un hotel de cinco estrellas, algunas viviendas privadas y un museo donde podemos visitar una mansión georgiana que conserva el mobiliario de la época. Si queréis enteraros de esta y otras curiosidades que hay aquí en Bath, os dejo abajo en la descripción un enlace a un tour guiado por la ciudad de Bath que podéis hacer si venís a esta ciudad. El Royal Victoria Park es un parque que se inauguró en honor a la reina Victoria en 1803. De hecho, ella estuvo aquí en la inauguración cuando era princesa todavía con 11 años. Y lo curioso es que durante la celebración escuchó un comentario un poco despectivo de alguno de los asistentes sobre sus tobillos y decidió no volver nunca más. Un poco rencorosa, sí. Si os quedáis el día entero puede interesar ir hasta el Prior Park en las afueras desde donde salen rutas de senderismo y acercarnos al Bath Skyline Point desde donde hay unas vistas increíbles de la ciudad. Bueno, acabo aquí este vídeo sobre Bath. Espero que os haya gustado y sobre todo la forma en la que os he mostrado la ciudad en este vídeo. Si es así, os agradecería un montón que dejarais un like, que comentéis todo lo que queráis y sobre todo que os suscribáis si no lo estáis para no perderos los próximos vídeos donde nos adentramos en la región de los Cosworth. ¡Hasta otra vez! En el próximo vídeo llegamos a los Cosworth, esos pintorescos pueblos de la campiña inglesa que forman una de las zonas más bellas y escénicas del país. Visitaremos Castlecom, Lacock y Bibury, entre otros. ¡Hasta la próxima!